Patricia Mebarak rompe el silencio sobre la pérdida de su bebé por su mensaje en acróstico. Los dos estaban buenos, si Gerardo lloró. Ayudarme a levantar cuando estaba en el piso, cuando estuve en el piso, que estuve un buen rato en el piso. Esta noche para dejar las cosas claras de quién manda. Era una fuerza y el dolor de levantarme y decir, bueno, estoy lista para el próximo rato. Así que a partir de ahora, pues bueno, vamos a ser totalmente estrictos. La hermana mayor de Shakira, ha hablado públicamente sobre la triste pérdida del bebé de la cantante colombiana en una entrevista exclusiva en una revista local. Durante la entrevista, reveló la verdad detrás de lo sucedido durante ese difícil momento. Aunque ya había hecho algunas declaraciones anteriormente sobre la difícil situación de su padre, al ser expulsado de su hogar en Barcelona y tener que huir junto a su esposa a Miami debido a su salud, la hermana mayor siente que es el momento de revelar los detalles íntimos de una tragedia personal. Según su hermana, Shakira tuvo una pérdida espontánea en el segundo trimestre de su embarazo. Esta noticia afectó profundamente a la familia, ya que hasta ese momento Shakira había estado disfrutando de un embarazo saludable y sin complicaciones. La hermana menciona que Shakira ha optado por guardar silencio y no hará declaraciones públicas sobre la pérdida de su tercer hijo, aunque resulta sorprendente ya que iba a ser una hermosa niña. Ante la dolorosa experiencia, la cantante ha encontrado una manera de canalizar sus emociones y pensamientos a través de su arte, la música. Un aspecto destacado de este proceso es la canción que compuso, Acróstico, donde Shakira ha dejado mensajes ocultos que reflejan el drástico cambio en su vida y el comienzo de una nueva etapa en un hogar diferente. A través de su música y letras, Shakira ha expresado sus sentimientos y ha encontrado una forma de sanar y encarar este desafío personal. Sin embargo hay una escena en particular que ha llamado la atención es la de una bañera con patitos, donde había dos patitos grandes y tres patitos pequeños, pero uno de ellos ya no estaba nadando. Esto simboliza la triste pérdida de la cantante. La hermana de Shakira afirma que Gerard Piqué, su expareja, es responsable de lo sucedido y que fue extremadamente doloroso presenciar el estado emocional de su hermana, quien la dejó sin ánimo y se alejó del mundo y de la familia. Los únicos que le daban fuerzas en esos momentos difíciles eran sus hijos Milan y Sacha. Fue por ellos que Shakira escribió esa canción, acróstico, como una forma de expresar su amor y sanar su corazón herido. También señala que Piqué nunca mostró remordimiento por lo sucedido y que es culpable de la situación que atravesaron. Mientras Shakira y sus hijos pasaban largas horas en casa solos, él frecuentaba bares y se divertía con otras mujeres. Esta revelación pone en evidencia la difícil experiencia vivida por Shakira y su familia, resaltando la importancia del arte como medio de expresión en momentos de profunda tristeza. Fue a través de su música, que la cantante ha logrado transmitir sus emociones y encontrar consuelo en tiempos difíciles. Ahora, con la verdad revelada, esperamos que Shakira encuentre la paz y el apoyo necesario para superar esta pérdida y seguir adelante con su vida y con su carrera. Sacha ha revelado fuertes y contundentes mensajes dirigidos a su padre, Gerard Piqué, a través de un video de acróstico. Esto al final es como cuando alguien va a robar, cuando alguien va a robar, a veces te pillan, a veces no. Para lo que necesites estoy, viniste a completarlo. En el video de acróstico, el hijo menor de Shakira, Sacha, habría compartido mensajes fuertes y contundentes dirigidos a su padre, Gerard Piqué. Según la información, Sacha reprocha a su padre por la tristeza que causó al abandonar a su madre y a ellos mismos, por su relación con su amante Clara Chía. El pequeño muy sollozo confiesa lo peor de Piqué y el bebé que no pudo tener su mamá. No obstante, el video no concluye ahí, sino que también revela una trágica historia en la vida personal de Shakira. De acuerdo con los rumores, esta historia está relacionada con un tercer hijo que no pudo llegar a nacer. Según los informes no confirmados, se dice que la barranquillera esperaba con gran ilusión el nacimiento de una hermosa niña, siendo este bebé muy deseada por ella. Los sueños de Shakira se habrían desvanecido debido a una serie de malas noticias relacionadas con la infidelidad por parte de su pareja, Gerard Piqué. Estas circunstancias habrían generado una profunda decepción, tristeza y estrés en la vida de Shakira, lo cual habría llevado a la interrupción accidental de su embarazo. Shakira habría tomado la decisión de cantar la primera estrofa del video con el objetivo de expresar y liberar todo el mal que sentía, con la esperanza de encontrar sanación. En su testimonio, manifestó su desconcierto por el hecho de que estas circunstancias hayan ocurrido en lo que antes era una familia hermosa y unida. Asimismo, Sacha dejó en claro que encuentra consuelo en su madre, y afirmó que a pesar del amor que le habían dado, su padre Piqué decidió lastimarlo sin piedad. El video de acróstico, cargado de emotividad y confesiones, ha generado gran conmoción entre los seguidores de Shakira. La valentía de Sacha al enfrentar esta situación y expresar abiertamente sus sentimientos es considerada admirable por muchos. Además, se destaca que este episodio pone de manifiesto los desafíos y dificultades que incluso las celebridades pueden experimentar en sus vidas personales. Efectivamente, es crucial tener en cuenta que toda la información proporcionada se basa en rumores y en el contenido del video mencionado. Hasta el momento, no ha habido declaraciones oficiales por parte de Shakira ni de Piqué respecto a este tema. No obstante, si consideramos la situación planteada, este episodio resalta la importancia de la comunicación abierta y la comprensión mutua dentro de una relación. Resolver las complicaciones de manera constructiva ya que es fundamental para poder sanar y avanzar en cualquier situación difícil que se presente. En general, es esencial abordar los desafíos dentro de una relación con honestidad, empatía y disposición para buscar soluciones. Hace un tiempo corrió el rumor de que Shakira estaba en la dulce esfera de su tercer hijo. Que no está aquí hoy, a pesar de las dificultades que con tu amor sin límites. Shakira perdió un bebé y lo dijo en acróstico. De verdad que he sentido más que nunca, y en carne propia, lo que es ser mujer. Shakira habría perdido un bebé de Gerard Piqué, el padre de sus dos hijos, y con quien estuvo 12 años de pareja. Hace algún tiempo, surgieron rumores de que Shakira estaba esperando su tercer hijo. Algunos de sus fans notaron que lucía unos kilos de más y una pequeña pancita que luego desapareció misteriosamente. Aunque en ese momento no se supo nada al respecto, se dice que la cantante habría confirmado el rumor de su tercer embarazo a través de un triste mensaje oculto en acróstico que nadie notó. Incluso se dijo que esto fue uno de los motivos de la ruptura entre la pareja, ya que aparentemente no lograron superar ese duro momento en su relación. Es que, como bien saben, ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida. Aunque con el tiempo este tema había sido olvidado, recientemente resurgió en TikTok. El nuevo video de acróstico de Shakira se encuentra en la polémica debido a que contiene varios mensajes ocultos, pero el más inesperado es el que deduce que perdió un bebé. Así lo revela una usuaria que cedió a la tarea de analizar las imágenes del video de acróstico. Dos patitos bebés, un patito más grande que Shakira y un patito a la par de ella más pequeño. Según lo que descubrió la tiktoker Christy Sandy, hay un momento en el video que se puede observar una escena en la que hay patitos flotando en una bañera. Lo que llamó la atención de esta usuaria es que en lugar de haber cuatro patitos representando a Shakira, Piqué y sus dos hijos, hay cinco. Asimismo, se destaca que el quinto patito no está nadando, sino que está volcado en el agua, a diferencia de los otros tres que nadan tranquilamente. En la escena aparecen dos patitos bebés que vienen siendo Milán y Sacha, un patito más grande que representa a Shakira, y otro patito más pequeño a un lado de ella. Cabe recordar que Shakira no hace nada sin previa meditación, ya que ella es muy inteligente y cuidadosa en la elaboración de sus videos, siempre buscando transmitir mensajes y significados adicionales. En este caso el quinto patito significaría un bebé que lamentablemente perdió la barranquillera. Por esta razón, algunos fanáticos respaldaron la interpretación de Christy Sandé en TikTok, destacando la habilidad de Shakira para componer canciones con múltiples capas de significado. Pero otros usuarios se mostraron incrédulos y consideraron que podría tratarse simplemente de una coincidencia que no tiene mayor importancia. La idea de que Shakira dejó esta pista en su canción para que sus fans la descifraran y que posiblemente estuviera esperando un tercer hijo, agrega un elemento de intriga y especulación que ha generado un gran interés y debate en las redes sociales. Independientemente de si la teoría es cierta o no, es innegable el ingenio y talento de Shakira, quien constantemente logra impresionar y cautivar a su público con su música. Su habilidad para transmitir mensajes poderosos y conectar con sus seguidores es destacable. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!